¡No puede ser! ¡Mi celular se enojó! Este sábado a las 9 en Quien Te Ve, Chacarón y el Primo, una clase de locos Bueno jóvenes, tengo una muy mala noticia que darles Lastimosamente el profesor González ya no se encuentra con nosotros ¡¿Qué?! Vainas que dan rabia, esto y mucho más este sábado a las 9 en el Nuevo Humor de Panamá ¡Y en TV!